¡Tu Banda! Muchas gracias, pero nosotros aquí encerrados, ya sabes, por el COVID, pero sin dejar de trabajar, sin dejar de, ya sabes, estas ganas de seguir, de hacer show aunque sea interno, pero ahí seguimos. Pues no nos queda de otra, ¿verdad? No nos queda de otra más que echarle ganas, ya que así es esto. Aquí nos tocó vivir, dice por ahí, en el programa. Oigan, desde la última entrevista que tuvimos, que fue hace como chorrocientos años, la verdad es que ya tiene un buen rato, ya me cambiaron, ya me aumentaron un integrante, ¿qué pasó ahí, muchachos? De repente apareció Valeria, a mí me pasó lo mismo que a ti, de repente apareció. Fueron órdenes superiores. Valeria, ¿cómo te ha ido con los muchachos? ¿Cómo te has sentido? No, me hicieron la patada en un 15 de septiembre, ¿tú crees? O sea, fue mi primer evento y no son 100 personas, 1000 personas, o sea, fue la plaza llena y pues bueno, ya arriba del escenario, bueno, sí entré un poco nerviosa, mucho. Pero ya ahí, en el evento, ya me empecé a soltar y dije, no inventes, creo que esto sí es lo mío, y ya les dije, está bien, acepto. Pero lo traes en la sangre, o sea, creo que eso es poquita, son poquitas personas, ya lo traes en la sangre. Ya sé, pues sí, digo, una cosa es acompañarlos, acompañar a mi papá, a los venios, todo eso. Una cosa es estar atrás de chifer, ¿no? Pero ya enfrentarte tú, bueno, en este caso con mis hermanos, a la gente, al público, o sea, es otra experiencia totalmente. Elías, platícanos, ¿qué tal los regaños? Siempre me están regañando a mí, ¿tú crees? Es que ya son dos contra uno. Tú me entiendes, tú sí me entiendes. No, este, no, padre, siempre, yo creo que cada uno de nosotros tres le imprime un sello al grupo, ¿no? Y eso ha creado que el mismo grupo, la personalidad, ya de, inclusive ya con todos, ¿no? Ya cuando está la banda completa, cuando vamos a trabajar todos con el staff, con el personal, con todos. Entonces, ya hay como una dinámica, ¿no? Y, inclusive, ya cuando llegas a los lugares, ya los mismos empresarios o los organizadores ya van conociendo como la forma de trabajo que vivían. Entonces, y eso, pues lo hemos ido aprendiendo, ¿no? Con el tiempo, y pues está padre, está padre crear esta forma de trabajo. Y yo, obviamente, pues el proyecto somos nosotros tres, pero atrás de nosotros hay muchísima gente trabajando. Y para ti, Valeria, tus regaños, ¿qué tal? Para mí, uy, bueno, ahorita sí, porque como estoy empezando es que no hagas eso. Y yo, uy, está bien, disculpe. O más bien que lo hagas. Sí, porque de repente se queda en pausa la pregunta en algo, y Valeria se queda... Nosotros reaccionamos, contesta la pregunta. Bueno, ya sé que la vamos a preguntar, las redes sociales. Sí, pero sí, ya Valeria mínimo, di las redes sociales. Y como agrupación, ¿qué tan complicado ha sido fusionar ya la aportación de Valeria a ustedes dos que ya venían, digamos, embalados en un estilo? Bueno, pues no fue complicado, más bien lo que más cuesta trabajo cuando entras es esta parte que te decimos de fluir, ¿no? En las entrevistas, en el show la verdad es que no le cuesta trabajo, pero a la hora de las entrevistas y toda esta situación, sí tienes que agarrar como un camino, ¿no? En donde luego te hacen preguntas que no tienes tiempo de pensar porque tienes que contestar de inmediato, ¿no? Pero tienes que hacer como esta agilidad de en un segundo, este, y ya, este, viendo qué vas a responder, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que para Val es lo que más... Sí, y aparte ellos ya tenían su dinámica, ¿no? Entonces ya, en las primeras entrevistas yo fui como verlos que estaban súper acoplados los dos y yo así, ¡ay, no! Hasta de esas veces que entras el primer día a tu trabajo y ya todos bien unidos y así, ¿no? Y ya entro la nueva y ¡holi! Yo soy Valeria y... Hola, Valeria. ¿Cuál fue la novatada? ¿Hubo novatada, quiero suponer? El 15 de septiembre y luego, pues sí, hace poco me hicieron grabar un saludo, un saludo, pero así el nombre es súper raro y ellos, ¡te toca a ti! ¡Es la novatada! Estaciones de radio que tienen y te ponen ahí hasta punto y coma, pero bien extraños los nombres, ahora le toca a ella. Bueno, al menos no te tocó uno de esos nombres con albur o algo así, porque eso se queda para la posteridad. Es así, soy experta, ellos más bien yo se los amo a ellos. Digo, como buenista palapense, deben de saber. Ella nos está enseñando. Ah, ok. Bueno, una aportación más al grupo, entonces. Exactamente. Muy bien, chicos. Nos vienen a presentar el nuevo sencillo que se llama Hagamos Cosas Malas. ¿Por qué tan sugestivos ahora los de Lirian? Son como las facetas del grupo. No estamos en esta tendencia. De una noche de fiesta pasamos a Hagamos Cosas Malas. Pero no te preocupes, tú tienes el arrepentimiento en el siguiente sencillo. Pidamos perdón. ¿Cuál arrepentimiento? Es que apenas nos dijeron que, o sea, es Hagamos Cosas Malas, obviamente lo vas a hacer con tu pareja. Y esas cosas malas al final se convierten en cosas buenas. Eso es lo que no logran comprender todo. Su mente que se va a otro lado. La mente cochambrosa de todos los reporteros, toda la gente, ¿verdad? Exactamente. El grupo nunca tiene la culpa. Jamás. Jamás. Platíquenos de qué va este tema. Pues es un tema, dice mi papá, un poco travieso, tiene un poco de sensualidad y un poco de invitación a, en donde habla de, ya sabes, de este tipo de amores, como de amigos con derechos. Eso no se da, muchachos. ¿Por qué hablan de ese tema? Pues es que, cuéntanos de historias. ¿De dónde surge? A ver, ¿quién lo escribió? ¿Quién de esta historia lo escribió? Este, es un tema en donde haces como una invitación al chico a vivir la vida. Y ella le dice, pues, ¿qué es lo que haya visto? ¿Qué es lo que está viendo? Entonces, de eso habla este tema. ¿Y eso por lo que está hablando? A ver, lo bueno que está grabando. A ver, déjame ver si está grabando. Ok, a ver, pláticanos, pláticanos entonces de la historia. ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Este es el COVID. Está muy grave aquí en mi canal. Elías, tú como hombre, ¿cómo ves el tema? ¿Es cierto o no es cierto? Está muy bueno el tema. Es recomendable. Nos va a poner a bailar a todos. Este, no, yo creo que sí es una historia como un poco pícara. Pero es una, si hablamos de historia, podemos hablar que es una historia que nos va a llevar a, pues, no sé, yo creo que un tanto a esta parte de diversión, ¿no? De la música. En esta ocasión la canción es cumbia, pero más a lo urbano. Y, pues, obviamente el video de la misma forma, ¿no? Nos salimos a, lo grabamos aquí en Iztapalapa, nos salimos a la calle a grabar en los callejones, con los grafitis de fondo. Entonces, en el barrio de San Pablo y no sé qué más. Sí, exacto. Entonces, es muy artístico esta parte de los grafitis. Y, bueno, pues, Diana Alamera ahora paró un micro y, pues, le dijo, se lo apañó y aquí vamos a grabar. ¡Bájense todos, por favor! Y, pues, algo hay de eso en el video. Hablando de eso, hablar de Iztapalapa para mucha gente es así como que estigmatizante. Hablan de que lo peor, lo malo, lo feo, lo horrible. Y ahorita ustedes nos muestran en este video que también hay sabor, hay otras cosillas por ahí. ¿Qué tan complicado es para ustedes mencionar, decir, ah, vengo de Iztapalapa y que te empiecen a estigmatizar de esa manera? Es que nunca ha sido complicado para nosotros. Nacimos en Iztapalapa y la verdad es que parte de las cosas que nos ha enseñado nuestro papá es a estar orgullosos del lugar donde vienes. Entonces, nosotros, pena decir que venimos de Iztapalapa, pero al contrario, siempre ha sido donde son de Iztapalapa. Y que hay ahí, pues, cosas muy buenas, ¿no? O sea... Las quesalías. Las quesalías. Los tianguis. La música. Es muy padre. Las micheladas. Es que es como todo, ¿no? O sea, tiene su parte bonita y su parte oscura, ¿no? Pero en todos los lugares es lo mismo y la verdad es que nosotros estamos muy orgullosos del lugar donde venimos. ¡Bravo, bravo! El otro año, para que sepan, Valeria va a salir de la Virgen en la procesión de Iztapalapa, ya va a salir. ¿Ah, en serio? ¿O nos están cotorreando? Le llegó una propuesta, la verdad es que les dijo que lo iba a pensar. Es que, pues, no tengo nada de... ¿De qué? De la propuesta que pidieron, ¿no? Bueno, ya vimos a dónde salió el tema de cosas malas, ¿ok, muchachos? ¿Es que te digo que con ella no se puede? Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? Vamos a hablarnos del COVID. Y así se hizo que hagamos cosas malas. La verdad es que es maravilloso poder platicar con ustedes y que haya pura risa porque luego están así con cara de... Porque nosotros no te vas a aburrir, ni en los viajes, ni en ningún lado. Ajá, ok. Un día de estos vamos a hacer un reportaje, Lidia en gira. Estaría perfecto. ¡Ahora, vámonos! Sí. Muy bien, chicos. El video ya lo estuvieron grabando también, entonces me comentaban. ¿Ya para cuándo está listo? Ya el 29 de mayo ya estamos ansiosos porque salga, porque está padrísimo. Y sí, pues ya vamos a... Bueno, de hecho ya ahorita se puede preguardar la canción en Spotify. Y pues ya, a partir del 29 ya en todos lados lo van a poder encontrar. Aquí en tu banda radio, tu radio 360 también ya la vamos a tener, entonces preparada y lista para que ustedes la disfruten, amigos de tu banda. Chicos de Lidian, ¿ya están preparando gira, regresando de esta cuarentena? ¿Todavía no? ¿Están viendo qué va a pasar? No, ya... Digo, las fechas que se pospusieron están programadas, entre comillas. Si no pasa, que nos retiendan un poco más el tiempo. Pero sí, ya hay cosas para aquí, para México, para Morelos, para Tampico. En octubre. Ajá. Y obviamente también tenemos pendiente la salida a Guatemala, la salida a Costa Rica. Entonces, sí hay mucho trabajo. Y nada más es que nos den luz verde y Lidian sale para todos lados a visitarnos. Centroamérica, últimamente está vuelto como que poco para las agrupaciones mexicanas. ¿Ustedes ya fueron para allá? Ya. Ya estuvimos por Costa Rica, Guatemala, Bolivia, en el Salvador. Y el recibimiento de la gente, ¿qué tal? Maravilloso. Allá, para nosotros es muy grato porque ya empiezan a cantar nuestras canciones. O sea, ya escuchamos cómo están bailando, cómo están cantando coritos. Pero tú sabes que para un artista lo mejor que le puede pasar es escuchar que la gente ya caminó. Ya se peían por el día. Por si a ti. Bueno, ahora con el nuevo tema yo creo que más. Sí, pero la verdad es que nos va súper bien por allá. Ya, de hecho, se quedó pendiente ir a Guatemala, también ya se quedó pendiente ir a visitar Argentina. También las presentaciones de aquí, pero nosotros ya súper ansiosos de salir, de hacer el show, porque aparte estamos renovando toda la parte del show. Entonces ya queremos nosotros subirnos a un escenario y pues a dar todo lo que hemos guardado, toda esta cuarentena. Yo creo que eso es lo más complicado para nosotros que estamos metidos en la música, para ustedes como grupo, yo como ingeniero de audio que trabajo con los grupos. Y ya estamos así como que ya necesito un evento, necesito un baile, ¿no? Sí, lo que sea. Nosotros ya hicimos un baile privado en la casa. Sí, pues no, hombre. El Lidia ni Los Ángeles Azules, pues cómo no, van a estar bien contentos. Hablando de eso. De repente veo que todos los medios de comunicación dicen los hijos de Los Ángeles Azules o Los Ángeles Azules. Yo creo que ustedes ya no están en esa etapa, ¿no? De ser catalogados como tal, como los hijos de Los Ángeles Azules. Yo creo que ya traen una carrera suficientemente para decir el Lidian simplemente, ¿no? ¿No resulta molesto para ustedes de repente? Pues no. Digo, si es así como los hijos de Los Ángeles o así de... Mi papá es el Locke, ¿no? Pero yo creo que como tú lo dices, ¿no? Ya nuestro trabajo, yo creo que ahorita ya hay un punto en donde ya habla también nuestra carrera musical, todas las canciones, el disco, todos los lugares que hemos visitado en México y fuera de... Yo creo que esa misma trayectoria que hasta el día de hoy ya hemos ido trabajando durante todo este tiempo, ya habla de un Lidiano. Lidiano ahorita ya podría separarse de esta parte del Doc, o bueno, del grupo, porque el Doc siempre va a estar con nosotros, por decir, del grupo de ellos. Pero bueno, realmente molestia no existe porque pues somos parte de, aunque alguno no quiera, somos parte de... Y pues inclusive eso nos ha ayudado, ¿no? Por ejemplo, mi papá nos ha ayudado mucho a entender la cumbia, a sentirla, a los tiempos de la cumbia, que es muy diferente a todos los demás géneros. Y obviamente pues eso de decir, no, es que yo no sé, no, no podemos. Eso nos ha ayudado también muchísimo a, pues justamente a hacer todas estas funciones que hemos logrado en cada una de las canciones y todo este tiempo también, o sea, lo que decías al principio, identificar ya a Lidiano, a que tú pongas la música y que ya se suene al grupo. Entonces, pues, digo, la gente lo considera así, pero sí ya todo nuestro trabajo ya habla de cumbia. Ya tiene el sello de esa cumbia, digo yo, tipo electrónica, ¿verdad? Algo así. Sí, también trae el con electrónico. Exactamente. Bueno, chicos, la verdad es que es un placer tenerlos con nosotros. Próximo 29 ya sale el nuevo tema, hagamos cosas malas. Hagamos cosas malas. Te lo pongo nervioso, ¿no? Hagamos cosas malas, 29 de mayo ya, disponible para toda la gente. Valeria, ahora sí, danos las redes sociales. Tu parte favorita. Nos encuentran como Lidiano Music en Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal de Bebo, YouTube, Lidiano Music, y en TikTok estamos como Lidiano, la cumbia del amor. Y no se les olvide que la pueden pregrabar en Spotify, la canción de Hagamos Cosas Malas. Bien, chicos, ¿se vientan un pedacito de la canción? Claro que sí. Hagamos cosas malas, pero que parezcan buenas. Yo te voy a dar lo mejor. No tengo mala intención. Hagamos cosas malas, que no habrá ningún problema. Con Elidian. Gracias, chicos, amigos de Tu Banda. Ellos son Elidian. Búsquenlos, síganlos aquí a través de tubanda.com.mx. Gracias, nos vemos. Gracias, bye. 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 Visítanos. Visítanos en nuestro sitio y convive con nosotros. Visítanos en nuestro sitio. Tu Banda Radio Web. Hacemos comunidades. Hacemos amistades.